última hora revelan testamento de sammy por fin se reveló la herencia de lo que dejó después de partir sammy te vamos a extrañar varios medios de comunicación quedaron conmocionados al saber lo que estaba sucediendo pues en realidad sammy partió ya hace algunas horas más sin embargo todos comentan sobre parte de la herencia que lo que pudo haber dejado sammy y es que se comenta que eugenio derbez es el único heredero y que él fue el que va a tomar posesión de la fortuna y el testamento que dejó sammy esta es la verdad por favor sammy no te vayas por fin se ha revelado la verdad y es que comúnmente eugenio derbez había mostrado pruebas de que en realidad sammy era su papá y tenía que estar con él más sin embargo han mostrado la verdad no puede ser sammy es mi papá reveló eugenio derbez porque por fin revelado el testamento de sammy quien se decía ya estaba en banca rota pues tenía una cuenta en el hospital de más de un millón de pesos que no pagaba debido a que fue internado y entubado por el kobe pedían a la gente que les diera dinero por favor para ayudarlo más sin embargo eso no pudo ser no puede ser no te vayas todavía eugenio derbez está agradecido de que sammy hubiera dejado una casa en acapulco y que sin lugar a dudas sammy ya no tenía más dinero pues estaba en banca rota no tenía billetes ni ahorros solamente una casa que pasará posesión de eugenio derbez quien se supone siempre estuvo en compañía de sammy apoyándolo en todo momento no te vayas a mí siempre te recordaremos esto no puede estar pasando revelaron los medios de comunicación que en méxico se conmocionó con el testamento prácticamente todo el país no podía creer lo que estaba sucediendo pues desde niño ya gustaba a mí esta carrera no desde niños de los doscientos años no ya voy a este cuando puertas no tocando puertas de aquí allá y está un poco difícil no yo yo no no va a estar en este medio hay que aquí este tocar puertas y y ver abajo donde hay un medio no digo de trabajo de lo que es este el medio en el artístico lo que es la actuación la actuación y con tiempos ya este de los dos años no no digo yo yo no yo de niño tenga mucha cosa no de niño no dejaba las ciencias de en la super hay de desde el cerillo entonces luego de este un peón de albañil peón de de carpintero el mecánico para siempre traje donde el niño no ya con tiempo ya me fui metiendo más al medio no y así que así como sé que le empezó a gustar trabajar en televisión pues viendo la televisión así viendo las novelas unitarios los programas y poder recibir otra se ve está muy difíciles que están aplicando puertas en las en las en las en las en las en las empresas no en televisión pues televisor como usted azteca pues más tocas puertas y no venga esa mañana y yo pues tuve tengo una postura suerte de entrar a iba arriba a la prescribirse no en los 93 93 este que es fácil es muy difícil estar de este medio no no es una de las una una buena persona a dervés no como fue que usted lo conoció a yo traje un aeropuerto es tiempo y él ya había de viaje dervés llegó de tiempo y creo que en cancún tiene familia yo llegaba ahí en el aeropuerto de vuelos de miguel de inversión mexicana ya llegaba dervés este hay miguel de inversión ese me acabó mi contrato a lo ya de la pichamba dervés y por supuesto me llega a tu a tu programa no no puede ser así lo encontraron pasó hoy eugenio dervés filtra fotografía de cómo encontró a sami en el hospital cuando falleció no te vayas todavía sami eres un gran amigo así lo despidió con estas palabras sami con su gran carisma se ganó el cariño y la admiración de la gente él nos enseñó que siempre no no no